Berlín endurece su política de asilo. La Cámara Alta Alemana ha aprobado la reforma de la Ley de Asilo cerrando la puerta a los refugiados políticos de Bosnia, Macedonia y Serbia. El Bundesrat considera que las antiguas repúblicas yugoslavas son países de origen seguros. Berlín pretende acelerar la tramitación de solicitudes de regiones en crisis.